Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando, yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida, ¿eh? Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. ¡Segui mirando! ¡Segui mirando! ¡Segui mirando el teléfono! ¡Pero no puedo mirar mi teléfono! ¡Segui mirando el teléfono! ¡Para! ¡Para! ¡Abre el set! ¡Abre el set! ¡Alejía! ¡Y sígase con lo que dice! ¡Olé! 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 ¡Bruja! ¡No, yo no te barudeo! ¡Mirá! ¡Viste! ¡Mirá! Que no es una persona solamente enferma. Enferma. Y que tiene amigos enfermos. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué señora? Maradona Bueno ¿Qué te pasa? ... ... ... ... ... Tu madre, pura, muero! Tu madre, cu***, ya! La cu*** es tu madre, pura, muero! Tu madre, cu***, ya! Gracias.